Bueno, a ver, este año cambiamos un poco el formato y la estructura de la reunión. Le llamamos seminario porque realmente van a estar exponiendo los principales referentes, tanto a nivel sectorial, a nivel nacional, como a nivel de gestión de destino. Y eso creo que le da un foco a que sean ellos mismos los protagonistas, quienes hablen y opinen sobre la situación actual que está pasando el turismo, ni qué hablar luego de esta temporada de verano. Y, sobre todo, bueno, qué propuestas, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que tiene cada destino o cada sector que le dificulta seguir creciendo, para, bueno, crear una hoja de ruta no solo para la Cámara de Turismo, sino para las autoridades nacionales y departamentales. Y también, por qué no, a partir de julio encarar a los candidatos electos para poder empezar a trabajar en una programación, estructuración del turismo en general. Y esa hoja de ruta que señala usted a su criterio, ¿cuál debería de ser? Bueno, a ver, hay muchos temas que todos conocemos, hay temas que sin duda van a salir, no nos hemos todavía hablado, pero como es competitividad, hubo una pérdida muy grande de todo lo que es la relación de precios y costos internos. Sin duda hay un tema de rentabilidad que va de la mano, un tema de informalismo que también afecta y pega, sobre todo, a muchos sectores, porque hay que hablar de inmobiliario, que creo que hoy está en el piso. Y, bueno, después temas de promoción, dónde, qué atacar, para ver si podemos compensar en algo la caída del público argentino, aunque es muy difícil, pero, bueno, va a caer el tema de conectividad aérea, sin duda, como otro enfoque que está faltando para abarcar otros destinos. Y, bueno, por haber temas más puntuales de cada uno de los sectores y más generales, como promocación de alguna ley, como la vivienda turística vacacional, que apunta a romper la formalidad en alojamiento, o también lo que es el manejo de las plataformas digitales, que tanto lo ha pegado al sector inmobiliario general. ¿A qué hora dice el cambio en la modalidad? Y, en todo caso, digo, el resto de las reuniones, las próximas, ¿se van a hacer con el mismo mecanismo? Sí, sí, la idea es seguir trabajando y escuchando a los protagonistas, como bien decía, que son los actores privados, y que ellos sean los que presenten los temas y busquen, busquemos todos juntos soluciones, en un encare que va por la mano de profesionalizar un poco al sector, mostrar una unidad institucional de lo que es la Cámara, porque a veces se habla mucho de la Cámara, de la Cámara, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los que están atrás de esta cara que les habla? Y es importante mostrar que, bueno, que hay que fortalecer al sector empresarial de todo el país para poder generar un turismo profesional serio y de crecimiento a nivel mundial. Martínez, ¿ustedes esperaban una temporada así? ¿Fue peor de lo que ustedes esperaban? Esperábamos una caída que se hilaba al 30%, la ministra dio hace poco datos de esos números, pero entendemos que son números promedios, y en los promedios se esconden grandes variaciones que pueda tener o algún sector o algún destino en particular. La viva ministra lo anunció, que destinos como Rocha cayó casi un 50%, que destinos como Valerones son arriba de un 46%, entonces hay destinos que cayeron más, y ni qué hablar, ya hablamos a nivel de sectores, puede haber sido que el sector gastronómico se ha trabajado mejor, que el sector alojamiento sin duda, y como dije anteriormente, el sector inmobiliario está muy ya deteriorado, y bueno, exige una reconversión y una reconsideración total de toda su propuesta.